Porque en Rafael Uribe todos tenemos espacio y derecho a la información. Al Día con la Ciudadanía, el informativo de la localidad Rafael Uribe Uribe. Bienvenidos al Día con la Ciudadanía, el espacio institucional de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, que da cuenta de la gestión, los proyectos y procesos que viene adelantando la administración local. En Rafael Uribe Uribe estamos comprometidos con la vida e integridad de nuestras familias. Con alrededor de 12 mil millones de pesos y más de 350 familias rodicadas a lo largo y hacia el territorio de Rafael Uribe, nos hemos convertido en el modelo de la gestión del riesgo en toda la ciudad de Bogotá. La alcaldesa local gestionó recursos para la incorporación al presupuesto del Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe alrededor de 12 mil millones para la reubicación de 371 familias ubicadas en zonas de alto riesgo, protegiendo de esta manera la vida de las comunidades que se ubican en dichas zonas y asimismo el cuidado de estas para evitar su ocupación indebida. El IDJER, en su calidad de autoridad técnica del sistema distrital y como coordinadora del programa de reasentamiento, hace una identificación técnica de las familias que se encuentran ubicadas en las zonas de riesgos. Asimismo, con estas familias se surte un proceso de manera integral donde se les acompaña hasta el traslado efectivo a su nueva solución de vivienda. Con posterioridad, estos territorios que fueron objetos del programa son recuperados y restablecidos e incorporados al espacio público del distrito capital. Con esto evitamos nuevas ocupaciones. Dentro del convenio 074, suscrito con la alcaldía local de Rafael Uribe, la caja de vivienda está adelantando el resentamiento de 203 familias, una de las cuales se encuentra en el proyecto Gloria de Dios y en varios proyectos ubicados en las localidades de Usme y San Cristóbal. Nosotros vivíamos en los puentes en Rafael Uribe Uribe y de ahí pues como estábamos en alto riesgo, entonces la alcaldía teniendo el programa de reubicación, entonces pues adjudicaron acá. Cuando recibimos el apartamento acá con mi esposo y mi hijo, entonces pues nos sentimos mejor. Y el asunto de tener uno los servicios, porque allá pues sufríamos por los servicios, esos servicios acá son mucho mejores. Y aquí estamos más tranquilos porque nuestras vidas no corren riesgo. Gracias por acompañarnos al Día con la Ciudadanía, un espacio de la alcaldía local de Rafael Uribe. Esperamos nuevamente nos acompañen Canal Capital, una televisión más humana. Al Día con la Ciudadanía, el informativo de la localidad Rafael Uribe Uribe. Rafael Uribe Uribe, humana, participativa, incluyente y democrática.